En la mañana de hoy se ha cumplido la inauguración de la decima quinta edición de la Copa Yogurcito Fresca Leche. 24 equipos, un número importante de deportistas en nuestra ciudad. Este torneo de la Copa Yogurcito Fresca Leche se desarrolla en Bucaramanga, en todo el área metropolitana, en Cúcuta, en Aguachica y en Barranca Bermenja. El coordinador de la empresa Fresca Leche nos habla a propósito de la inauguración de este torneo en el día de hoy. Una gran familia que ha realizado Fresca Leche durante estos 15 años. Son 2.600 jugadores que han pasado por este campeonato, donde han estado ubicados en el fútbol de la A, en el fútbol de la B y en muchos equipos a nivel nacional, tanto en fútbol como en micro. El turno también fue para los protagonistas del torneo de la decima quinta edición de la Copa Yogurcito Fresca Leche. Técnicos y jugadores hablaron a los micrófonos de Enlaces Noticias. Es muy importante para la niñez, ¿no? Que empresas privadas como Fresca Leche apoyen este tipo de eventos para poder mirar el talento que en verdad o verdaderamente se encuentra en la región. Porque nos hace divertido para jugar así, para salir adelante. Yo estoy haciéndolo muy duro en los entrenamientos y también con el profesor David. El profe Emanuel Pérez, el coordinador de la Copa Yogurcito en Barranca Bermeja. La programación ya está lista, solo falta que ruede el balón el próximo sábado en las canchas Monumental. Listo el sorteo, 24 equipos hoy divididos en 6 grupos de 4 equipos, donde van a clasificar 2 para el sábado iniciar con la primera fecha en la cancha sintética Monumental. ¿Cómo será el sistema del campeonato? El sistema de juego son 24 equipos divididos en 6 grupos, de cada grupo clasifican 2. Vamos a una primera ronda de eliminación directa, una segunda ronda de eliminación directa, una tercera ronda y llegamos a semifinales y finales. El próximo sábado ya iniciará la programación en las canchas Monumental, 24 equipos, 6 grupos, con 4 equipos cada grupo. Y así de esta manera, segunda fase, tercera fase, la semifinal y la final. El equipo campeón se llevará indumentarias y por supuesto también zapatillas por parte de la Copa Yogurcito Frescaleche, al igual que un balón. Con la cámara de Ine Flores, Luis Alfonso Molina para Enlace Noticias.